Hay una historia espectacular, son 162 jóvenes expandilleros que se graduaron hoy en Bogotá. Estos muchachos fueron graduados justamente de las barras bravas, de las barras bravas futboleras. Veamos el siguiente informe de cómo fue esa graduación y qué hicieron estos muchachos con un nuevo proyecto de vida. El sueño de esta mujer desplazada de la violencia hace 11 años es ser una gran diseñadora de modas. Una diseñadora de modas para el mundo y el ejemplo ante todo lo que estoy hablando hoy. Ella, madre de tres hijos, se graduó de quinto de primaria luego de realizar un proceso de resocialización. Cuando llegué aquí a Bogotá me tocó vivir tres años en la calle junto con mis hijos, luchando para poderle dar a ellos tres la comida, su alimento. Fue muy duro para mí, pero me levanté gracias a Dios con este programa. Su vida no ha sido fácil, asegura, pero existen motivos para salir adelante y luchar por sus tres hijos. Querer es poder, el querer salir adelante es poder cambiar una vida sin drogas, sin armas, eso es vivirla ante un mundo bonito, una Bogotá. Ella hace parte de los 162 jóvenes de grupos sociales vulnerables que se graduaron de quinto, noveno y décimo grado. Se puede, se avanza en la dignificación de los seres humanos. Actualmente se benefician 1.600 jóvenes con el programa Gestores de Paz.